Un carné de identidad, sí, hay datos, pero eso no determina qué persona eres tú. Y hay una huella. Sí, no todos tenemos la misma huella. Todos tenemos una huella. Entonces, un carné de identidad no determina quién eres tú o quién soy yo. Una pregunta, ¿qué determina lo que yo soy? Una pregunta, ¿qué determina lo que yo soy o lo que tú eres? Por allá. ¿Cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas? Pero más allá, ¿qué determina cómo yo soy? Tu forma física y mental. ¿Tu forma física y mental? Sí, muy bien. ¿Cómo yo me comporto con los amigos? Allá, de nuevo. Me avance, ¿correcto? ¿Cómo de qué familia vengo? También, ¿cómo de qué familia vengo? Lo que en mi persona determina cómo yo soy es cómo yo me desenvuelvo con el resto. Cómo yo actúo con mis amigos, en una sala de clases, en el patio del colegio. Eso es determinado. En un grupo de amigos, en un grupo de amigos hay cinco personas. ¿Cierto? Está el gordito Benanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!